... ...durante los últimos años con la actuación de nuestra banda de música y la banda de música invitada, lo que hemos denominado desde el año pasado, o desde hace dos años mejor, las actuaciones en homenaje a Nuestra Señora, la Virgen de las Virtudes, lo que queremos que sean unas fiestas patronales a la Virgen de las Virtudes. Como todos sabéis, la primitiva fiestas y feria de Santa Cruz de Modela se desarrollaba alrededor del 8 de septiembre. Por distintas circunstancias se cambió primero a julio y luego a agosto. Esas fiestas no os preocupéis que van a seguir siendo en las fechas habituales de agosto, la primera semana de agosto, pero esta semana alrededor de la fiesta de la Virgen de las Virtudes queremos desarrollar una serie de actuaciones en homenaje a Nuestra Patrón. Bueno, hoy vamos a comenzar, como os digo, quiero dar las gracias hoy, que es la fecha de inicio de estas fiestas patronales, a la concejala Rosa Honrado, que es la que ha preparado con mucho cariño y mucho entusiasmo para todos vosotros las actuaciones que desde hoy hasta el día 6 de septiembre se van a desarrollar a las 10 de la noche en esta plaza. Y a su vez, ya también os digo que os invitamos a que también participéis en las fiestas religiosas, en el septenario a Nuestra Patrona, que son todos los días a las 8 y media, a las 8 el Rosario y la exposición del Santísimo, y a las 8 y media la Santa Misa. Hay un programa que ha llegado bastante tarde, el año que viene procuraremos que esté antes. Lo podéis recoger todos los que no lo tengáis en el ayuntamiento y también los hemos dejado en los distintos supermercados del pueblo y en Matute, que son los sitios donde más afluencia de público hay. Y, como os digo, vamos a comenzarla con lo que es el pregón a Nuestra Señora la Virgen de las Virtudes y a estas fiestas patronales. El pregón este año lo va a dar Don Amadeo Puebla, que todos le conocéis, nuestro párroco, que además coincide que mañana es el aniversario, el primer aniversario de su llegada a nuestro pueblo. Y os voy a dejar con él para que inicie el pregón, pero también quiero dar las gracias, que se me olvidaba, a Eva, a Ana y a Carlitos, que sin ellos, como siempre digo, estas actuaciones en la plaza no hubieran sido posibles. Sin más, os dejo con Don Amadeo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Señor alcalde, a los miembros de la Corporación Municipal, otras autoridades, pero de manera muy especial a todos vosotros los vecinos y las vecinas de Santa Cruz, que todos sois hijos e hijas de Nuestra Madre, Nuestra Señora de las Virtudes. Pues me lo dijeron hace un par de días, a ver si nos dices unas malabriñas. Y como saben, que yo no sé decir casi a nada, no, y menos cuando es algo en torno a la Virgen y es algo en torno al pueblo, pues para mí es un honor poder estar hoy con todos vosotros. No es un pregón, es simplemente unas palabras de cercanía y de ánimo y de, no sé, de sentirme cercano a vosotros. En primer lugar, daros las gracias por vuestra invitación a dirigir, pues, estas palabras a todos los santacruceños. Para mí la verdad es que fue una sorpresa, pues, en medio de mis quehaceres de para arriba y para abajo, ahora por todos los pueblos, que si Manzanares, que si aquí, que si Torre Nueva, que si Almuradiel, pues, aprovechar a deciros gracias por vuestra acogida. Se me ha adelantado, ya ha dado, don Mariano, ha dado hasta los horarios de las misas, o sea, que ya poco me ha aparecido, curva. Pero hasta ha dicho que mañana, pues, hago un año. Me parece mentira cómo ha pasado de rápido el año. Un año que para mí, pues, la verdad, no digo que venía con miedo, no, todo lo contrario, venía con ilusión, pero de pasar de las misiones de un Haití, una república dominicana, y luego estar entre obispos en la conferencia cristopal a un pueblo, pues, me hacía muchísima ilusión. Pero también es verdad que me daba miedo, me daba un poco de miedo porque no sabía, pues, cómo iba a reaccionar, cómo es mi mentalidad de iglesia, mis formas de vivir, y luego vivirlo con la gente en el pueblo. Sin embargo, soy un afortunado de ser enviado a esta hermosa tierra que me ha encantado y a iniciar en estas fiestas en honor a Nuestra Señora de las Virtudes. Y lo bueno es que es en honor a Nuestra Señora de las Virtudes. Se pasa muy bien en las fiestas de agosto, por fuera, pero por dentro también tenemos que vivir ese sentido de alegría que nos da la madre de nuestro pueblo y que tanta veneración y cariño le tenéis. Comencé entrando en el sectenario, es decir, empecé como los buenos toreros, por la plaza grande, en lo más grande que tiene el pueblo, y dice, dale, venga, el curilla nuevo que viene, toma, venga, el sectenario. Y yo veía la iglesia llena de gente y digo, madre mía, y decían, no te preocupes, que luego después ya va menos gente a misa. Y yo con eso ya me tranquilicé, digo, menos mal, porque si no... Y como el reato es por confesar, dio bastante y vamos a tener. Pero me llenó de ilusión y de ganas, la verdad es que sí. Difícil la entrada, pero a la vez con multitud de caras, de nombres que me iban diciendo, presentando. Os digo, la verdad, no me quedé con casi ninguno, porque era demasiada gente. Pero a lo largo de un año entero, compartiendo con unos y con otros, pues ya uno va conociendo poquito a poquito a unos y a otros. Me acuerdo que era muy gracioso, porque yo cruzaba mucho por la calle de Cervantes, para arriba, para abajo, para un lado y para otro, y yo tengo la costumbre, creo que buena, decir, adiós, buenos días, adiós, buenos días. Y la gente se me quedaba así, ¿quién será ese? Que saluda a todo el mundo. Y de vez en cuando daba alguna, decía, si es el cura nuevo. Ah, pues si no parece cura. Le decía, gracias a mí eso. Yo les decía, digo, es que parece que soy como de la secreta, ¿no? Y ahora me pasa lo contrario. Ahora resulta que voy por las calles, sigo saludando, igual que antes, pero ahora me saluda gente que yo, a lo mejor, no he retenido totalmente en mi memoria, o sus nombres, o sus caras incluso. Don Amadeo, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿Y la familia? Bien, bien. Sigo saludando, porque no hay cosa más hermosa que saludarnos. Y es por eso que estos días de fiestas deben ser continuos saludos. ¿Por qué no positivizar y hacer de nuestra vida el estilo de María? María, la Virgen de las Virtudes, nos saluda a todos, tan chiquitica como es. Y yo me asombré, digo, yo creía que iba a ser más grande, con todo el cariño que tenemos a la ella. Digo, pues debe ser muy grande la imagen. Pues chiquitica, pero ya sabéis, en frascos pequeños, las esencias. No tengo ya recuerdos del pasado. Yo lo que tengo del pueblo son recuerdos actuales. Y son recuerdos, yo creo ya de mucho tipo. De pasar el centenario, de pasar la primera Navidad, de empezar a conocer a los críos y crías que cruzan por la plaza. Don Amadeo, hola, hola. Saludando a unos y a otros. De las misas de la familia que se nos llenan, y para mí es una hermosura. Y presumo de eso, delante de mis compañeros. Años donde he visto nacer gente. Donde he visto, por desgracia, demasiados difuntos. Gente que ha sufrido en sus familias el dolor de la enfermedad, de la muerte. Y que hoy yo quiero tener muy presente. Esa gente, cuando nosotros estamos alegres y creemos en Dios y en la Virgen, tenemos que tenerlos en nuestra alma, en nuestro corazón, y en los momentos de alegría también. Y aprovecho la oportunidad para tener un reconocimiento por todos los vecinos y vecinas, hijos de Dios, de nuestra madre. Somos todos, que no se nos olvide, hijos e hijas de Dios. Que no falte en estos días un verdadero sentido cristiano de vivencia, de saber perdonar, de saber saludarnos, de saber decirnos las cosas bonitas, en vez de pelearnos, que muchas veces aprovechamos los momentos también para hacer daño. No, vamos a sembrar al estilo de la Virgen, que por eso son en su honor las fiestas. Poner en sus manos de Dios, en nuestra madre, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones, las virtudes de tener esperanza, caridad, fe, oraciones, propósitos, estar unidos. Y voy a terminar con un cuentecillo que, por cierto, tiene una letra muy chiquitilla. Ya estoy, estoy poniendo viejo ya. Están las letrillas cada vez más pequeñas y ya tiene uno que empezar a estirar el brazo. Que me lo dejaron el otro día una persona de aquí del pueblo. Dice, don Amadio, mire, le voy a dejar esto que me ha gustado. Y a mí me gusta leer lo que la gente lee y le gusta. Y dice así, es un cuentecillo. Un hombre de cierta edad fue a un hospital para que le curaran una herida que se había hecho en la mano. Tenía bastante prisa y mientras le curaba, el médico le preguntó qué era eso tan urgente que tenía que hacer. El anciano le dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer. Que llevaba algún tiempo viviendo en ese lugar y tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de vendarle la herida, el doctor le preguntó ¿Se preocupará a su esposa en caso de que usted llegue más tarde de lo habitual esta mañana al hospital? Y el hombre le dijo, no, no creo, no se va a preocupar. Ella ya no sabe ni siquiera quién soy. Hace casi cinco años que no me reconoce. Y le preguntó el médico, entonces si ya no sabe quién es usted, ¿por qué tiene esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Y ella, y el anciano sonrió y le dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Eso le pasa también a nuestra madre María. Lo bueno es que ella sí sabe quién somos nosotros, pero nosotros también sabemos quién es ella. Por eso vamos a vivirlo con alegría estos días, con sentido cristiano, ¿por qué no? Si eso es, crecer. Gracias por este ratito. Me lo han brindado y yo lo he aprovechado. Así que muchas gracias y felices viernes a todos. Gracias. Bueno, don Amadeo, no se vaya a pensar. Teníais que haber visto la letra que tenía el cuentecillo. Bueno, aunque sabemos que los signos externos no significan mucho, no significan más los sentimientos, pero sabes que todo el pueblo y esta corporación tiene un especial cariño por ti y lo siente de veras. Pero para que tengas también un pequeño recuerdo, queremos entregarte en este momento una insignia del pueblo que es de plata esmaltada. Bueno, pues ahora empieza lo que es la actuación de hoy. La orquesta invitada es la Asociación Musical Arriaga de Granátula de Calatrao. Que va a ser la primera que va a actuar. Y a continuación nuestra banda de música, que como todos sabéis, es la Asociación de Amigos de la Música. Quiero que suba aquí a dirigiros la presentación y lo que va a ser el concierto de esta noche a Cristina Gómez Pardo, que es la que va a dirigiros las primeras palabras del concierto de hoy. Muchas gracias. Buenas noches, excelentísimo alcalde, ayuntamiento, don Amadeo, pregonero de nuestras fiestas, colaboradores, compañeros, músicos y en especial, como no, a todos vosotros, querido público. Bienvenidos. Después del pasacalles que acabáis de presenciar, es un placer nuevamente poder dar comienzo a la Semana Cultural de Santa Cruz de Mudela, en honor a sus fiestas patronales. Una semana en la que la música es indispensable y su banda, nuestra y de ustedes, no podría ausentarse. Como ya saben y viene siendo usual, es característico recibir a una banda invitada en cada uno de nuestros encuentros. Y pues bien, como ha dicho don Mariano, este año damos la bienvenida a una banda amiga y conocida para todos nosotros, como es la de la Asociación Musical Arriaga, que llega desde Granátula de Calatrava, Ciudad Real, de forma desinteresada a cargo de su director, don Jesús Barba Alañón. ¿Quieren saber un poquito más sobre ella? La banda de música de Granátula de Calatrava es un proyecto ilusionante todavía en fase de creación. Este proyecto de dotar a esta localidad con una banda de música comenzó hace 12 años por iniciativa de su director, don Jesús Barba. En la primera actuación oficial, que tuvo lugar el 22 de noviembre del 2003, se contó con una muy pequeña cantidad de alumnos de la localidad, pero gracias al apoyo del ayuntamiento, de sus componentes junto con el director, al esfuerzo realizado por padres y madres, han llegado a la cantidad de 35 músicos que componen esta banda en la actualidad. Como anécdota, se puede contar que a la hora de elegir instrumentos, los primeros componentes no sabían, por ejemplo, ni lo que era un clarinete, teniendo que llevar el director vídeos para que conocieran este instrumento y se decidieran a tocarlo. A pesar de su corta vida musical, es requerida para todos los actos profesionales de su localidad, así como fuera de ella, destacando las salidas a Fernán Caballero, Ballesteros de Calatrava, Aldea del Rey, Alturas, Castellón, el Domingo de Ramos en Ciudad Real, Viernes Santo en Daimiel o Lunes Santo en Ávila. Realizando también algunos encuentros con las bandas de Villanueva de San Carlos, Viso del Marqués, Piedra Buena, Fuente del Fresno, Almagro, Herencia, Calzada de Calatrava, Moral de Calatrava, Alcolea y hoy con nosotros el Santa Cruz de Modela. Para terminar, decir que esta banda de música cuenta con paso doble propio, llamado Granátula de Calatrava, compuesto por su director con motivo del décimo aniversario y que dedicó a su banda de música. Como ya hemos dicho, la batuta es llevada por don Jesús Barba Alañón, músico natural de Aldea del Rey, Ciudad Real, que comienza sus estudios musicales a los ocho años de edad en la Escuela de Educandos de la Banda de Música de su localidad natal. Posteriormente ingresa al Conservatorio Profesional de Música Pablo Sorozábal, de Portollano, donde realiza los estudios hasta el grado medio en la especialidad de saxofón para acceder posteriormente al Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, de Córdoba, donde obtiene el título de profesor de saxofón. Como saxofonista ha intervenido en la Banda de Música de Portollano como solista, además de la Orquesta de Saxofones de Córdoba y es miembro fundador del Cuarteto de Saxofones Saxofalia. También ha participado en diferentes concursos, destacando el primer premio en el concurso de saxofones Ciudad de Córdoba y finalista en el concurso de música de cámara de Triana, en Sevilla. Como profesor ha impartido cursos de perfeccionamiento de saxofón en Villanueva de San Carlos o Viso del Marqués, impartiendo clases de saxofón y lenguaje musical en las escuelas de música de Ciudad Real, Aldea del Rey, Moral de Calatrava, Piedra Buena, Granátula de Calatrava y Fernán Caballero, así como en los institutos de Tomelloso, Socoellamo, Sonseca, Toledo y Argamasilla de Calatrava. Y no olvidamos que durante algunos años este conocido amigo ha sido profesor de solfeo en nuestra localidad, ayudando a dar formación musical a muchos de nuestros músicos de Santa Cruz y, cómo no, destacar que en alguna ocasión puntual tuvo la oportunidad de dirigirnos, así como de acompañarnos como saxofón colaborador. Sin hacerles esperar más, esta noche, que estará llena de música, de luz y de color, la banda de música de Granátula de Calatrava en su actuación interpretará Calle Sierpes, Paso Doble, en un mercado persa como banda sonora y pocos indespots como música poca. Un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ...que nació con la ilusión y el espíritu emprendedor de algunos socios y su actual director Don Francisco Ballesteros, que con mucho esfuerzo y horas de trabajo consiguieron sacar adelante un sueño y devolverle al pueblo lo que a mitad del siglo XX había perdido, su banda de música. Quizás 17 también sean pocos años de trayectoria, pero no faltan las ganas de seguir adelante y de trabajar, siempre con el afán de crecer y mejorar. También conocéis a nuestro director, Don Francisco Ballesteros. Natural de Valdepeñas comienza sus estudios musicales en la banda de música de Valdepeñas, continuándolos posteriormente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con Don Pedro Iturralde finalizando con el título de saxofón también. Desde 1990 su actividad profesional se centra en la docencia musical, asistiendo a cursos nacionales e internacionales de dirección de bandas de música y orquesta, jazz, pedagogía y didáctica musical, acústica, análisis y saxofón, destacando en esta última especialidad en casi todos sus cursos realizados. Ha impartido varios cursos sobre educación vocal para profesores, así como ha sido del director y coordinador del primer curso de jazz para banda de música y curso de perfeccionamiento musical Villa de Santa Cruz de Mudela, teniendo estos lugares en Santa Cruz de Mudela. Ha trabajado entre otros centros en el Conservatorio Elemental y Escuela Municipal de Música Ignacio Morales Nievas de Valdepeñas, Conservatorio Profesional de Alcácer de San Juan y Campo de Cristana, Conservatorio Profesional Pablo Sorozábal de Portollano y Conservatorio Profesional Marcos Redondos de Ciudad Real. Entre otras asignaturas y materias, ha impartido formación musical, solfeo, música de cámara, conjunto coral y saxofón. Su interés por la dirección en la composición, la didáctica musical y la interpretación le ha llevado a participar en diversas actividades musicales, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Prueba de ello es su intervención como solista en el estreno mundial de la obra Concierto Allá para Rococo, para saxofón, cenor y orquesta de cámara, compuesto por don Ignacio Morales Nieva y dedicado a Francisco Ballesteros. Dicho estreno tuvo lugar en San Juan de Puerto Rico, donde estuvo una formidable crítica. A su vez, sobre todo, es de destacar que es fundador y director y amante de esta joven educación. Como cada año, en la ocasión que nos acontece, hemos querido volver a innovar con un repertorio variado, estrenando Zarzuela y finalizando entre colores y sonidos, gracias a Carlos, haciendo de esta velada un espectáculo divertido y agradable para ustedes y para nosotros. Como pueden comprobar en su programa de mano, el repertorio a interpretar de hoy por nosotros será Tapote de Grana y Oro, Paso Doble, Azabache y Oro, Paso Doble de Concierto, Juanito el Harry, Paso Doble, La Rosa de la Zafrán, Zarzuela y Queen in Concert, un poquito de pop rock. Y en esta última, nos gustaría pedirles un solo favor. Sean ustedes un instrumento más de nuestras partituras y acompáñenos marcando el ritmo que nuestro director les enseñará. Pasémoslo en grande. Sin más dilación, para todos ustedes, la Banda de Música de Santa Cruz de Mudela. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Está atravesado. Entonces, os voy a decir el modelo y la matrícula, a ver si alguno de los presentes es el propietario, para que por favor lo retire. Es un Volkswagen monovolumen gris, matrícula 2292DDH. Si el propietario está aquí, por favor que vaya a retirarlo, porque está actualizando el trailer la salida a la avenida Pio 12. O a la avenida Pio 12. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por animar a formar parte de nuestra partida. Y ya nos encontramos cerca de la clausura de esta velada. Pero antes, pedimos que suban al escenario don Jesús Barba, director de la banda de música que nos ha acompañado esta noche. Así como don Francisco Ballesteros, para hacer entrega de un pequeño recuerdo del encuentro de hoy. Entrega a María Lourdes de Dios, actual presidenta de la Asociación Amigos de la Música de Santa Cruz de Mudela. Gracias. 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 Ya que estamos, animamos a niños y también a mayores, porque también soy bienvenidos. Gracias. 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 Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias por ver el video.